Sensacional baile en Chapultepec, Cineyubi, en honor a la Santa Cruz, este 3 de mayo a partir de las 9 de la noche, se presenta por primera vez desde la heroica ciudad de Tlaxiaco, Tumbao Digital. Y seguimos dejando huella, Tumbao Digital. 3 de mayo es la fiesta, venerando a la Santa Cruz, rosarios con catequistas, implorando al Señor Jesús. 3 de mayo es la fiesta, venerando a la Santa Cruz, rosarios con catequistas, implorando al Señor Jesús. Y esto va, para toda la gente hermosa de Chapultepec, Cineyubi, para que lo gocen. Entrada general, 80 pesos, reservado de mesa, 100 pesos, además, ricos antojitos y cervezas bien frías. Día 2 de mayo, misa de víspera en el lugar de costumbre, mirador de Chapultepec. Y para seguir estrechando lazos y amistad, gran torneo de básquetbol nivel comunidad, en la categoría varonil y femenil. Día 3 de mayo, categoría veteranos, premiéndose los tres primeros lugares en su respectiva categoría. Primer lugar, 2 mil pesos, segundo lugar, 1 mil quinientos, tercer lugar, mil. Evento 100% confirmado. Asista y diviértete. Invita la Representación Municipal 2022. Corre la voz y allá nos vemos.